Estoy muy emocionada en este momento y siendo esa palabra de buenas noches. En primer lugar quiero agradecer la grande calidad de este momento de encuentro a través del arte, a través de la oración, a través del canto, a través de la música, a través de la presencia de Jesús. Pensaba que estamos viviendo un milagro.